Encontrarnos con lo destacado de la fecha 6 del torneo de apertura hay que fijarse en extremos porque por un lado tenemos tres líderes, es cierto, a estudiantes les falta un partido, ese que tiene pendiente en el clásico ante gimnasia, pero esto no ocurría desde hace 10 años. Y por el otro lado nos encontramos con cuatro equipos que todavía en esta apertura no saben lo que es sumar de A3. Esta sexta fecha dejó tres punteros, Estudiantes, Vélez y River, con 13 puntos que aparentan no ser de mala suerte. La última vez que el campeonato tuvo tres líderes después de la sexta jornada fue en el clausura 2000, donde Boca, San Lorenzo y River estaban en la cima con 14 unidades. Y atentos al dato los adoradores del tiqui-tiqui porque el millonario es el único que está repitiendo la estadística y fue el campeón de aquel certamen. Además, en este campeonato quedan tres invictos, el ya nombrado líder Estudiantes, como les contábamos debe un encuentro ante su clásico rival platense, el escolta San Lorenzo y Banfield, que está séptimo. Y no hay que ir tan atrás para encontrar tres que no perdieron a esta altura del torneo. En el Apertura 2008, que terminó consagrando a Boca, el Xenéis era uno de ellos, estaba segundo y con un partido menos, junto con Colón, quinto e Independiente, sexto en aquel momento. Y de equipos que no pierden o están arriba en la tabla, pasamos a conjuntos que no ganan y están en el fondo de la posición. Cuatro equipos no sumaron de a tres en lo que va del torneo. Independiente, Quilmes, Argentinos y Gimnasia. Pero nos vamos a concentrar en estos dos últimos. El campeón, reinante, acumula cuatro derrotas y dos empates. Ya superó la marca que River tuvo en el Apertura 93, en el que estuvo cuatro juegos sin ganar, y está a un partido de Newells, que en el clausura 92 acumuló tres igualdades y cuatro caídas. Y de Independiente con la misma cantidad, pero en el Apertura 92. Pero Gimnasia no solo no ganó, tampoco marcó y lleva 450 minutos sin gritar un gol. Marca que integra el top tres de los equipos con más tiempo sin convertir en el comienzo de un torneo corto. Tabla que lidera Ferro, en el clausura 99, con 872 minutos, hasta que gritó un gol en la fecha 10, e Instituto, con 533 minutos, en seis jornadas de la Apertura 2005. Y de menos a más, porque Godoy Cruz es el máximo artillero del campeonato. El Tomba no para de romper redes, goleó 4 a 1 a Lanús y por segunda vez en el torneo marcó más de dos tantos. Nunca se fue en cero en lo que va de este certamen, ni siquiera cuando perdió antes de Estudiantes. De hecho fue el único que le marcó al equipo de Sabela en lo que va del certamen. Acumula 12 goles y sigue sumando. El que recuperó la sonrisa y la tranquilidad fue Boca, que siempre se sintió bien visitando Olimpo. En esta Apertura 2010 no hubo excepción. Será la fecha de la recuperación y el que sigue serio es Racing, que no cambia su presente y habrá que ver cómo sigue su futuro. La Academia acumuló su cuarta derrota seguida, algo que no le sucedía desde la Apertura 2009, cuando no triunfó entre las fechas 6 y 9 con Caruso Lombardi como técnico. Y que anteriormente le había sucedido con Job en la última fecha de la Apertura 2008 y las primeras 3 del Clausura 2009. Está a un partido de la racha de 5 que tuvo entre las jornadas 8 y 12 de la Apertura 2005, racha que le costó el puesto a Rivarola. Y fueron cuatro los primeros encuentros de Tete Quirós, que se fue después de la fecha 3 del Clausura 2006. Y lo siguió Fanesi como interino durante dos partidos sin éxitos. Y continuó Simeone en lo que fuera su debut como técnico y que comenzó con tres derrotas más. Finalmente llegó el empate con Central. Y atento con las decisiones Miguel Ángel, porque en las últimas cuatro series de derrotas seguidas hubo cambio de DT.